Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este sábado continuaremos bajo la influencia de las bajas presiones, con una jornada de cielos con intervalos nubosos en todo el territorio. Durante la mañana se esperan algunos chubascos intermitentes de manera local, pero será durante la segunda mitad del día cuando se produzca la generalización de las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, no habrá cambios demasiado significativos con respecto a la jornada previa. En Vigo aguardamos valores entre los 8 y los 13 grados centígrados, al igual que en Oporriño o en Redondela. Las temperaturas en Cangas estarían entre los 8 y los 12, al igual que en San Xenxo. Por otra parte, en zonas de interior, como esa zona de La Lín, hablamos de valores entre los 4 y los 9 grados centígrados. Los vientos soplarán durante esta jornada de componente sur de mayor intensidad en zonas del litoral. Y hasta aquí la información para este sábado. ¡Gracias!